Hola muy buena gente, bienvenidos a un video más de Ahime no Hippo. ¿Cómo están chicos? Tiempo sin hablar de Ahime no Hippo aquí en el canal cara a cara. Vamos a hablar un poquito sobre la pelea de Takamura vs. Kate Dragon y por qué creo que es la peor pelea por el cinturón hasta ahora. Más allá de hablar de la pelea sobre Takamura y Kate Dragon, vamos a analizar también un poquito acá el posible futuro de las peleas de Ahime no Hippo, o por lo menos el posible futuro de las peleas de Takamura. Porque creo que en el video creo que en las pautas que voy a mencionar se puede hablar un poquito de quizás lo que viene en Ahime no Hippo. Así que nada, siéntense cómodos y empecemos con este video. Antes que nada quiero dar un poquito de contexto con referente a lo que acabo de decir. Pasa que en Ahime no Hippo, más allá de las peleas de Hippo, que eran muy buenas, donde Hippo todo el tiempo estaba golpeado y se recuperaba y con unos cuantos golpes recuperaba el control de la pelea. Creo que el plato más fuerte de esto eran las peleas de Takamura. ¿Cómo olvidar esa pelea contra Brian Hubb? Esa pelea contra Bison y claro, creo que también podemos mencionar esa pelea contra Eagle. Pasa que estas peleas que acabo de mencionar dejaron la vara muy alta en Ahime no Hippo y creo que aquí, a partir de la pelea contra K-Dragon, es donde se empieza a notar esta falta de ideas o esta falta de enemigos poderosos para Takamura. Y lo analizaremos a través de estos tres puntos. El primer punto, la suerte y Hakime no Hippo. Creo que en la obra se ha quedado muy en claro que la suerte no sirve en el boxeo. Antes que nada quiero mencionar que esta pelea tenía el hype muy alto. Y esto se debe a que el título que iba a obtener Takamura, que era el título de los supermedios, pues supuestamente en la categoría de boxeo es uno de los más difíciles porque reúne actitudes de fuerza, o sea, tienen un alto grado de fuerza los boxeadores aquí y de velocidad. Básicamente están en la cúspide de ambos. Y quien tenga el cinturón acá pues tiene que ser alguien muy fuerte. Debido a esto, el hype por la pelea era muy grande, muy alto. Entonces nos meten el primer factor y era la suerte. Creo que se ha dejado muy en claro en la obra que la suerte y el boxeo no se llevan para nada bien de la mano. Y pasa que cuando presentan a Kate Dragon a este rival, lo presentan que su mayor fortaleza es la suerte. No sé tú, pero cuando dijeron esto yo dije, Takamura va a ganar fácilmente esta pelea. Vale que sí se demuestra, sí hay cosas que dicen que Kate Dragon tiene muchísima buena suerte. Desde que llega a Japón pues había una enorme tempestad así oscura. Y cuando él llega todo se despeja, Takamura empieza a tener episodios de mala suerte, que ya vamos a hablar de esto. Y sí, se nota que el sujeto tiene suerte, pero ¿por qué utilizar un recurso como la suerte? Que creo que en el arco de Miyata de la Contrayol se deja más que claro que la suerte, o por lo menos los golpes de suerte no existen. Entonces ¿por qué volver a introducir un elemento como la suerte en Hakimenoipo en el boxeo? Y más allá es una pelea por Takamura y por un cinturón. De hecho por el cinturón que se decía que era el más complejo de toda la serie del boxeo. ¿Por qué hacerlo? Y es lo que vamos a tocar. El punto número 2, el pre de la pelea. Creo que el pre de la pelea de Bryan, una vez más citándolo, dejó la vara muy alta porque realmente en realidad todos los pre de la pelea aquí empiezan a bajar. El de Eagle no fue muy bueno, el de Bison tampoco. De hecho fue como un poquito inesperado y rápido la cuestión, pero creo que todos tuvieron su pequeño carisma. En Eagle, Takamura tuvo un pequeño control de peso que igualmente lo dejaba más o menos descompensado. Contra Bison, si no me equivoco, empezaron los problemas con la pierna de Takamura. Entonces en cada uno hubieron elementos que lo hicieron más o menos entretenido en cierto punto. Aquí jugaron cosas como con la mala suerte de Takamura, que sí, Hakimano Ippo tiene muchísima comedia, pero ¿por qué utilizar un elemento como la comedia para un pre de la pelea de Takamura? No tiene fucking sentido. Y más allá que el plato fuerte o la comida más especial que eran las peleas de Ippo ya están retiradas de Hakimano Ippo. Literalmente esto está sostenido por Takamura y por Sendo, por más nadie. Entonces, ¿por qué utilizar la comedia en un pre de la pelea? Creo que fue un pre bastante malo. Aparte de esto nos agarran para decir que Takamura tiene mala suerte y volver a utilizar un recurso como es el de la pierna, decir que la tenía lastimada. Un recurso que ya se había utilizado anteriormente y que lo vuelven a utilizar para decir que no podía esquivar los volados de izquierda. Más allá de la suerte, introdujeron un arco que era de un juego que supongo que es popular en Japón. Supongo que quizás los japoneses estuvieron así. ¡Qué buenísimo! Está jugando tal juego. Pero pregúntame qué juego es porque no sé realmente si hubiesen jugado quizás Yu-Gi-Oh! o si hubiesen jugado Monopoly. Había dicho, oye, qué interesante. A su jugueto le gusta jugar Yu-Gi-Oh! Monopoly, pero no. Supongo, y lo digo con todo respeto, que quizás en Japón, no sé, les guste mucho este juego, pero el resto del mundo es como que... ¡Guau! ¡Qué fino! Y todo esto, aburrido y comedia chimba y recursos que ya habían utilizado antes, fue el pre de la pelea contra Cape Dragon. Ahora pasemos al punto número 3. La pelea en sí. Y de aquí es donde vamos a teorizar un poco el futuro de Hakimenoipo. La pelea estuvo buena. Realmente no tengo nada que decir de la pelea. Los dos se dieron golpes al principio. Vimos un power-up en Takamura y este es el primera luz roja que me preocupa, ¿vale? Ya a partir de este control de peso, Takamura inclusive comió carne y se le veía bastante fuerte en toda la pelea. De hecho, dice que tiene fuerza allí. Quiere decir que ya la barrera del control de peso, la barrera de fuerza, ya la superó y de aquí en adelante va a ser Takamura mucho más fuerte. Aparte de la experiencia que ya tiene Takamura en pelea, me hace entender a mí que ya las peleas difíciles de Takamura acabaron. ¿A qué quiero llegar un poquito más allá de esto? Más allá de la pelea que vuelvo a decir estuvo espectacular, pues no hubo alguna sorpresa por parte de Cape Dragon porque ya no se puede sorprender fácilmente a Takamura. A Takamura lo comienzan a golpear es con los volados de izquierda que Cape se dio cuenta que no los veía. Algo muy curioso que me he dado cuenta es que muchas personas se ciegan a pensar que Takamura no tiene algo en el ojo. Literalmente Takamura es el único boxeador en toda la obra que se come a diestra y siniestra volados de izquierda. Obvio que tiene algo en el ojo. Así Miyata diga, no, es que mira, es que lo ve por el rabillo, el ojo no se ve. No, güey, es el único. Si esto fuese así, Hippo comería volados de izquierda, Sendo comería volados de izquierda, los volados de izquierda serían el arma anti Ricardo Martínez y no es así. Literalmente es que Takamura no los ve venir, no puede ver por ese ojo. Punto y final. Entonces que otra vez vuelvan a poner como que no, Takamura no tiene nada en el ojo. Yo creo que si está buenísimo que dice Takamura después, que dice Miyata después, es como que en serio me volvieron a colocar ese recurso para decirme que no tiene nada cuando se comió un montón de volados de izquierda. Horrible. Aparte de esto, quiero hablar de la contra que lanzó Takamura. Takamura en este punto pudo hacer una defensa contra esos volados de izquierda que ya es un elemento que está en sí en la serie. Así que ningún oponente le va a poder empezar a conectar volados porque van a tener miedo de que le conecten tremenda contra. Así que básicamente Takamura ya no tiene ni debilidad por el ojo, ni debilidad por el control de peso. Todo lo contrario, está muchísimo más fuerte. Entonces en base de esto, quiero decir que quizás ya no veamos peleas buenas de Takamura. Quizás esta fue la última buena. Obviamente van a ser peleas brutales, donde se van a caer a golpes, donde Takamura hace como era un par de volados, pero ya no creo que haya nada mucho más allá. De hecho, en mi teoría, si quiero teorizar un poquito más adelante, me atrevo a decir que Takamura consigue cinco cinturones, que básicamente el sexto probablemente sea otro de los indicios de que Hippo vuelve al ring y le consigue el sexto cinturón porque Takamura no puede ver finalmente por este ojo. Pero esto ya es un poquito más allá de teoría. Lo que sí quiero decir es que no vienen peleas buenas de Takamura por el momento. O sea, ya está en la cúspide, ya pulió todas sus fallas y no hay nada que se pueda hacer literalmente contra él. Concluyendo el video, chicos, quiero decir que realmente todo esto fue lo que nos dio la pelea de Kid Dragon. Nos mostró que Takamura tuvo un par de poderos muy buenos, nos mostró que ahora está muy fuerte y que los controles de dieta no le pesan. Esperemos que pronto vuelva el ring y que no se cumpla mi teoría de que sea por el sexto cinturón de Takamura porque no tenemos plato fuerte ahorita realmente. El único plato fuerte va a ser la pelea contra Machiba, que va a ser solamente una por el campeonato y la supuestamente pelea que quién sabe cuándo venga de Sendo contra Ricardo Martínez. Eso es lo último fuerte que tenemos. De allí debería venir el retorno de Hippo o si no, no sabe qué esperar realmente del manga porque se va a volver muy tedioso y muy aburrido si no viene algo de aquí en adelante. Ahora bien, ¿qué opinas tú? ¿Crees que se acabó las buenas peleas de Takamura? ¿Crees que esta pelea realmente estuvo súper mega buena y yo estoy exagerando? Pues hámelos a ver allá abajo en la caja de comentarios. Creo que hasta ahora es todo lo que yo tengo que decir y lo que me gustaría aportar sobre el análisis. Y si te gustan los videos de Akima no Hippo, revisa mi lista de reproducción. Tengo muchos más videos así además de los resúmenes del anime y también hazle caso a esta ardilla mágica. Síguenos para más placer.